Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, seguimos aquí con Rebirth of Glory ahí tenemos a Albert que está dispuesto a dar callita y vamos a empezar con las nuevas cartas que hay un montonazo y la verdad es que están bastante bien y vamos a ver la vez que os parecen a vosotros ¿no? vamos a darle caña a esas nuevas cartas de Rebirth of Glory. Pues empezamos con Apolo por dos uno uno dos, tiene materialización y si tienes dos puntos dos para casi en usar y no tienes cartas y tu oponente tiene al menos una carta de juego sale del mazo, me parece muy mala la verdad en otra la podemos usar todos porque lo primero que tiene muchas condiciones y lo segundo está sacando uno uno dos por dos vale que está muy bien, hay raza es lo que digo yo siempre, si no tienes tu uno dos te mueras si pero que este turno va, si seas primero no sirve porque el rival no tiene nada y si eres segundo es malo porque el rival va a tener un 2 a 2 que te lo va a matar, a quien quiera sacar un bicho y regalárselo lo veo estúpido, vale que le pega el bicho y no te pega la cara y quizás puedes preocuparte en ese turno en ese turno dos, si no llevas nada de turno dos, era un mazo de control y saca este bicho y por la mano va sacando cosas es la única cosa que le veo que puede tener positiva, era un mazo de costes muy alto y dice a ver si no tengo un turno dos pierdo la partida pues meto los Apolo, me da igual ni robármelo o no, si no me lo robo mejor salen del mazo yo voy a ser un mazo defensivo así que el rival sí que me va a jugar, yo no, es el único caso y creo que incluso en ese caso no te merece la pena, así que en principio creo que una carta mala, no lo sorprende luego, pero yo lo dudo Apolo no me convence bueno pues aquí tenemos a Erasmus, Master Summoner, la legendaria de Runiko, por 6, 1-4-6, buena estadística al final del turno hace 4 a un enemigo combatiente, ahí sí de forma aleatoria y si puede ser reto de tierra hace 4 daños al líder, me parece súper potente, vale, tiene mucha vida pensad que con evolución tiene 8 de vida y eso de que lo saque y haga 4 daños suele significar que le va a matar a un bicho así que está bastante bien y si encima mientras le mata al bicho le pega a la cara que los mazos de Burn ahora mismo están pegando bastante daño, más daño al Burn pues yo creo que Burn va a ser un arquetipo jugable, lo único va a estar esta expansión en el meta repartida va a tener, creo que va a ser una expansión en la que lo único va a tener varios mazos vamos a cogerle un poquito de asco a lo único creo yo era muy, me parece muy buena, muy buena cumple una doble función, limpia la mesa y ese daño a la cara así que me parece una legendaria que está muy bien desintegración, aquí otro removal que también es bastante bueno por 5, vanish, así, exilia a un enemy follower sin restricción ninguna si te queda menos de 20 cartas en tu mazo recuperas 4 puntos, 4 pp, así que te cuesta 1 esta carta es muy buena ¿qué pasa? que ahora mismo el único de carga mágica tiene bastante buena remota tiene uno que por 2 se va cargando y hace un millón de daños dependiendo de la carga y el de coste 8 que llega a acabar el 0 y destruye ¿qué pasa? que esto no destruye, que esto exilia entonces contra algunos combatientes puede ser partida ¿qué pasa? esto es una carta que se va a llegar a utilizar si realmente hay algún combatiente en el meta que sea relevante y tenga última voluntad si hay alguno, aunque sea uno y realmente esté en tier 1 o tier 2 esta carta se utilizará seguro porque la carta es bastante, bastante buena pues Helix Mushushu por 7, 155 cuando muere invoca 2 basiliscos y con 1 atajo invoca 2 basiliscos los basiliscos son 1-1-1 con golpe de tal vale, así por 4 invoca 2-1-1 con golpe de tal a mí no me termina de convencer no me parece muy buena carta y yo diría que es carta de arena 5-5 y cuando muere saca 2-1-1 no, no me convence creo que había por ahí un bicho y cuando moría saca basiliscos y nunca ha sido muy buena no sé por 4-2-1-1 con golpe de tal son molactos pero siguen siendo bichos con 1 ataque y suelen ser fácil de remover en la medida de un mazo el dragón puede llegar a bajarlo antes cuando lo mata en molesto es un bicho molesto en carta de arena, ¿vale? carta de arena muy buena, eso sí pero en rotación, en construido no le veo yo el juego contra el mel, clerical, amuleto ésta sí que la veo buena coste 1, preludio cuando la juegas te cura 1 y cuando se rompe, roba 2 cartas mortos del robo, increíble estos van a llevar todos los clericales que vayan a controlar en sí todos, porque el león ese va, no lo recuerdo si clerical yo creo que lo que va a quedar es un clerical control quizás un clerical mid-range os recuerdo que sigue estando a echar sigue estando la muchacha de coste que destruye los de un coste más alto esos son los dos mazos que posible aparezcan un mazo de control que no sé cómo va a ser y el mid-range que quizás lo refuerce en alguna carta pues ésta carta es muy buena para ambos porque roba y ese punto de curación extra pues te viene muy bien con las cartas como la nueva legendaria cada vez que te curas robas pues con esa va perfecto muy buena carta, ¿eh? o el twin bleak mage que voy a decir de éste un dog dog con asalto cuando entras en el juego hace daño a un combatiente enemigo y con carga mágica le reducen uno el coste pues que si tu juegas un mazo de carga mágica los quieres matar dentro es así yo creo que sí que se va a utilizar que pasa que coste 8 ya se usa el hechizo de coste 8 y es muy bueno matar 6 coste 8 y reducir los costes más bajos pues puede que se haga eso puede que se haga eso o no lo sé pero yo creo que esta carta si tu juegas carga mágica la quieres matar vale, la quieres matar ya tengas caza lo que sea quizás cambies el hechizo de coste 8 por el nuevo de coste 5 que también destruye cualquier cosa y puede valer uno y así te compensa los costes o meter las dos ya lo veremos esta carta es buenísima puede matar un bicho y luego pegar la cara increíble esta en cambio 2-2 con guardia preludio la próxima vez que haga daño se reduce a 0 solo una vez con mejora de 8 gana más 3-4 no le parece muy buena es cierto que sí que esta gracioso te puede parar un bicho muy muy gordo si solo tienes un rival te puede dar tiempo pero es que con bichos pequeñitos te la van a matar y los mazos que agreden en este metafuego suelen ser más de llenar mesa y bichos pequeñitos es así vale, a salvar 2 te voy a pegar con mi 1-1 y ahora ya te mato con mi 2-2 y tampoco me estás contando tanto ha gastado 4 pp no me presto buena carta mmm, fuera diría si la puedo usar en control pero no va a usar otras cosas esta metida en turno 4 que es brutal pega un tiraco robas pausa esto no, nunca meta de vision esta sí que es muy buena carta carta de portal carta de dimensional coste 1 con un artefacto radiante en tu mazo si, el 4-3 con asalto por 5 un artefacto que se usa para rematar las partidas normalmente ahora se lo usas para atravesarse está muy desesperado pero un artefacto que se usa ya al final de la partida y además robo unas cartas típica carta por 1 me parece increíble y... esta carta parece una chorrada de cartas pero te mete un hueco más de cartas que meten artefactos y mejora mucho el arquetipo de artefactos en serio lo mejora muchísimo meter esto saber que en turno 1 o cuando me sobra un pp yo voy a jugar esto y voy a cambiar una carta por otra y voy a tener ese artefacto radiante ya en el mazo que cuando lo robe con él voy a presionar y puede que me sirva para ganar la partida es increíble muy buena carta y aquí tenemos otra carta muy buena el guardo de machina 3 el arco de las máquinas pues las cartas de forestal máquina que están siendo muy buenas un 2x2 con guardia preludio devuelve otra carta aliado puede ser un combatiente u amuleto puede ser lo que tu quieras vale y si esta carta es máquina robo una carta voy a intentar devolver una máquina por ejemplo una carta que se me ocurre muy fácil es el turno 2 juegas la máquina forestal de 1-1-1 que reduce el coste de una u otra máquina reduce este guardia juegas el guardia y te devuelves la máquina incluso puedes hacerlo más en reversa a otros turnos jugando esa máquina devolviéndotela volviéndola a jugar jugando otra cosa y puedes hacer una jugada muy muy guapa carta increíble carta increíble y forestal máquina yo ya con las dos que he visto creo que sí va a ser un mazo agro y va a ser un buen mazo agro a ver hasta dónde llega y o cuánto dura no sé para esta maquillaje tiene buena pinta pues aquí tenemos un amuleto de coste 2 contra regresiva 3 si tienes más cartas que tu oponente es decir si tú estás jugando control y tu oponente no básicamente resta uno del coste de este amuleto resta uno del coste de este amuleto resta uno del coste de este amuleto con embestida y pensar que ya con contra regresiva 2 está bastante bien en dos turnos sale se podrá empezar a jugar en la ciudad dorada pues no lo sé pero con la ciudad dorada la verdad es que es muy bueno porque sale el siguiente turno y tiene embestida ya con esta carta ya te lo planteas porque además mira piensa juegas turno 2 no hace nada con la ciudad dorada no ha captado cartas así que normalmente tu rival ha gastado cartas turno 3 o turno 4 tienen más cartas que tu rival juegas esto la reducen en uno otro con la ciudad dorada al siguiente turno sale el pájaro está bastante bien si lo pensáis está muy muy bien harvest season coste 3 hechizos de forest roba 2 cartas y si otras 2 cartas fueron jugadas en vez de 2 robas 3 me parece muy buena un motor de robo increíble por 3 3 es muy muy bueno y por 3 2 es muy bueno también así que es una carta que está muy bien y se va a jugar en el arquetipo de forestal control ahora no se juega con esbia y yo creo que sí que estas cartas se pueden matar que pasa que ese mazo ya roba una barbaridad entonces realmente necesita esto estando lisa que lisa es mejor porque es un bicho y encima ya te da el esbia pues no sé si va a jugar pues no sé si va pues no sé si se va a jugar esto estando lisa ya en turno 3 pero yo creo que es una buena alternativa y se puede llegar a jugar vale una carta bastante buena en muchos robos y en el mazo ese lo quedan esto no es para jugarlo en turno 3 esto ya es para jugarlo en turno 6 7 te vas a hacer una jugada con algún ramoval llena juegas esto te vas dando la mano me parece muy buena carta la verdad y aquí tenemos melvi la princesa bruja que también me parece muy curiosa un 1 1 por 1 cuando juega un combatiente gana masero masero pero si esta evolucionada cuando juega un combatiente gana masero masero cuando juega un hechizo juega masero masero esto en el mazo de runico de evoluciona yo la veo como bicho base para combinar con otros bichos baratitos y hechizos baratitos y hace un monstruo es que puede llegar a hacer un monstruo esto lo baja le juega la evolucionada le juega un bichito le gana 5 de vida juega el hechizo gana 2 ataques hace un radeo baja otro bicho sigue ganando vida molesto me parece muy buena parece masero de evolucionada yo creo que esta carta puede ser muy buena y puede sorprender un montón una especie de goblin pero que se va dopando bastante buena esta carta me gusta esta melvi y aquí tenemos una carta que la he leido y yo me quedo un poco esto tiene que hacer como un combo bueno pues lo digo por 7 le da a tu vida el siguiente efecto al final de tu turno invoca al zombie hasta que la mesa esté llena vale esto se lo da a tu vida a ver si esto sucede en todos los turnos a ver me parece el efecto normal me parece bastante bueno porque siempre va a llenarte la mesa de zombies y con eso le va a ganar rival en los siguientes turnos pero con mejora 9 en vez de ese efecto te da el siguiente efecto invoca a todos los followers de tu mazo y luego se destruyen pues yo la veo como eso como tú la juegas y cada turno va ganando sombras va ganando sombras porque se van destruyendo entiendo que se destruyen todos vale tanto los zombies como los del mazo aquí tengo aquí tengo algo de duda si solo se destruyen los del mazo es raro pero bueno vamos a suponer que eso que van saliendo bichos a fin de turno y se van a destruir para que sirve eso para generar sombras con la legendaria nueva sale el amuleto este que hace como el efecto del gul se da daño si tienes 30 sombras y esto te va a ayudar a generar siempre sombras pues es eso es una carta para generar sombras lo que pasa es que es un turno 7 y no hace nada entonces no se yo si esto se va a llegar a jugar tiene pinta de que si yo creo que si porque tu la vas a jugar y a lo mejor el turno que ella la juega se consigue las suficientes sombras para que ese amuleto ya se active y ya te compense habrá que probarlo pero en principio tiene buena pinta el mazo de control de shadowcraft de nigromante con el ptp con el camino al purgatorio que se llama en español es como el bull hace 6 de daño al final de turno a todos a todos los combatientes y al líder enemigo así que los podéis matando bastante bien la carta la verdad es que está bastante bien yo creo que si que en ese mazo se puede llegar a usar esto y aquí tenemos un hechizo al coste 4 destruye un enemy power va muy lento por 4 te da una da pues vale bastante versátil coste caro pero es una destrucción por 4 llegamos a un meta en el que te merezca la pena gastar 4 para destruir un solo bicho mono target y no es que pagar 6 o como les parece serafine esto sería una espada de serafine pero que no tiene el coste 2 pero el coste 6 vale 4 en algunos escenarios puede que te compense y son 4 no son 6 y además te cena una da yo creo que si si juega un mazo control yo creo que la pueden matar perfectamente me parece una carta bastante aceptable pues aquí tenemos un mamú mecánico psico 6 tiene russi tiene resonancia eso no está mal pero no me termina yo creo que el coste 6 ya que las otras cosas que tengan mas sinergia con maquina y carta de arena y este amuleto de coste 2 neutral tiene cuenta regresiva 3 al final de turno le da un random alias follower más 1 más 0 yo la veo en cualquier mazo de forestal que esos cambios de estadísticas vienen bien antes han utilizado el otro pero a mi me gusta mal que da golpes de tal y vida o quizá en un mazo de imperial de emboscada porque lo bueno es que luego este amuleto se quita y puede matar mas bichos no es como el otro amuleto que da 1 que no se quita este se quita entonces tu puedes jugar en turno 2 tu bichito con emboscada turno atrás otra cosa turno 4 por ejemplo juegas esto y otra cosa y vas bufando tu bichito luego ya en turno 6 ya se va a quitar y ya va a poder hacer otro día bueno esta vale una carta que da ataque y guardia también la puedes usar en otros mazos para defenderte con ese guardia extra me parece una gran carta tiene que ser muy específica para mazos muy específicos que puede que se use pero eso una carta muy específica aquí tenemos el cannoner 1-2-1 con embestida que cuando muere nos da los zapatitos si ella tiene embestida las vamos a usar de removal y encima luego nos da los zapatos para usarlo de removal con otra carta y además es un soldado así que tiene sinergia collision me parece bastante interesante tu tienes un removal que lo utiliza mata algo de 2 de vida y encima luego pilla unos zapatos pues me gusta bastante es parecido a usar el removal de coste de 2 que hace 3 daño y tiene un tesoro aleatorio pero es un bicho y tiene la ventaja de que es un bicho me parece curiosa la casa la carta ahora voy a ver porque es buena esta carta y puede que se llegue a utilizar pues se puede que se llegue a utilizar porque además Aguida la reina de la pirata coste 7 de imperial por favor no nerfes ahí que siempre los nerfes ahí nunca se pueden jugar atajo invoca de forma aleatoria el cannoner el bucaner o el maridrider ahora vamos a ver los otros dos el cannoner ya lo hemos visto y además cuando está ya en mesa si cuando juega una carta de tesoro la primera la primera de tus va a ser de cada turno invoca un pirata y un vikingo supongo que es con ella en mesa vale no creo que sea un efecto permanente porque además no dice que sea un efecto permanente si tu la juegas maízate en turno 8 porque si no no puede hacerla la jugadenta la juega con un 7 juega un tesoro y ya te invoca el pirata y el vikingo eso era un hechizo que antes lo de pirata y el vikingo una un 3-2 con asalto y otra un 2-3 con guardia la verdad es que está bastante bien es cierto que tendrá que ser en turno 8 o no sé algo que no buscan otros aros que saquen pero la verdad es que pone un 5-5 y invoca un 3-2 y un 2-3 es un turno 8 bastante potente y os recuerdo que hay una carta que no sé si la he enseñado pero la he visto en cada un hechizo que roba un comandante y cuesta uno menos creo que no lo he enseñado en los vídeos pero la he visto por ahí y imaginaos jugar esto ya reducido no sé si así lo hacen en turno 7 está bastante bien un 5-5 que saca un 2-3 y un 3-2 por 8 y encima el efecto del tesoro que puede ser yo creo que lo más ideal va a ser juegas esto el tesoro a las botas le das embestidas mata algo y ahora con el 3-2 presiona y con el 3-3 te defiendes y deja una mesa bastante potente la verdad es que tiene muy buena pinta la carta y aquí están las otras 2 cartas que podéis mocar con el atajo un 2-2 que cuando ataca a un enemy follower hace 1 de daño a ese follower antes de recibir daño y cuando muere pues trae la baguita ¿no? la que hace 1 de daño por uno el otro tesoro y el otro es un bocanero que tiene drain así que se cura cada vez que pega y cuando muere te da la copa la copa esta que te cura 2 pues aquí tenemos un exiso de 2 que está bastante bien de dragón hace 3 de daño un enemy follower y si la furia de dragón está activa te da 2 mega lorca en la mano pues me parece un buenísimo así por 2-3 también lo va a crear usar como un ramo mal pero es que encima si llega la ley de la partida esto yo creo que es para un mazo agro sobre todo pero supongo que cualquiera lo puede usar tener esas 2 mega lorca en la mano pues te va a ayudar a rellenar mesa y poder presionar más al rival para acabar ¿no? me gusta bastante esta lorca un muy muy buen hechizo me lía el wings reader otro de forestales 3 maginas 4-1-2-2 con embestil está sacando bastantes cartas con embestil para defenderte cuando una cuando un hada entre en juego destruyela cuando una hada es destruyela gana 1-1 y hace 1 de daño al líder enemigo ah este este es el escarizador de hada que le han cambiado algo no sé es que me recuerda mucho así esto 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 que hace es coleccionar 5 o 6 hadas juega a este tío juega a toda la hada le hace un montón de daño encima lo convierte en un bicho muy grande y por suerte tiene rush y no tiene asalto si y mata algo deja un bicho mata algo muy gordo deja un bicho muy gordo y no llena la mesa de hada pero si que la ha hecho hada una especie de finisher pensar que puede hacer un máximo de a ver suponiendo que este bicho y 8 hadas en la mano 8 pero no puedes pagar 8 si serian como mucho 3 y 7 hadas lo el ideal el ideal teniendo este bicho en la mano y 7 hadas y y poder jugarlo todo en un turno adien 7 de daño en turno adien supongo que en lo normal se va a hacer 3 o 4 de daño y ya es bastante bueno pues nada un tío para un rematador de hadas os recuerdo también por ahí que había un hechizo dorado que por cada hada muerta hacía daño así un mazo se puede llegar a montar un mazo de suicidar hadas con este bicho si hacen mucho daño por ejemplo esto lo hace en el turno 9 mata un montón de hadas y limpia algo y en el turno 10 tira el hechizo y termina de rematar va a ser muy curioso y además puede ser bastante barato pues esta carta que está muy bien 1-3 de vampirico cuando una serpiente entra en juego se convierte en una máquina esto va a hacer que se jueguen las serpientes no lo sé pero nada más que ella misma al evolucionar invocados serpientes es decir 1-3 que he sacado en máquina y en máquina son 3 máquinas eso ya te ayuda un montón para combinar con tu mazo de máquina y me parece buenísima pero es que ya te puedes permitir meter cartas que saquen mazos porque es que pueden que te ayuden en tu mazo y puede ser muy curioso ver mazos de máquina con algo de serpientes por esta carta ya lo veremos si solo se lleva ella o si en la mazo se mete alguna cantidad más como medusa o alguna cosa así y supongo que se probará y si merece la pena si metrás más serpientes y si no se meterá ella que ya es muy bien es lo bueno que tiene que ella por si sola es muy buena otra carta que está muy bien que creo que va a mejorar el dragónico agro 1-2-1 máquina importante si otra máquina está en juego ganas asalto te pego a la cara soy dragón agro te pego más a la cara mejor a mazo fin fin es fácil el dragón agro va a ser muy orientado a máquina ya estaba medio orientado a máquina por la legendaria que es muy buena que da más 1 al ataque cuando saca un bicho y cuando la evolución ha sacado un 1-1-1 máquina que luego le daba más un ataque y defensa porque evolucionaba también la defensa a las máquinas y va a ser poderoso eh va a ser agro dragón creo que va a ser bastante más poderoso que ahora por la mano un poco más poderoso no sé si muchísimo o más pero esta carta le va a dar esos 2 puntos de daño extra que siempre te viene bien para terminar la partida y otra carta roba al vampirico a ver pues cada vez más roba al vampirico que tiene muchos robos ya pues un amuleto que lo juegas te hace un daño y roba la carta luego al final del turno te vuelves a hacer un daño y roba la carta y luego al final del turno te vuelves a hacer un daño y roba la carta pues el mazo de vampiros noctífagos ya no está ya van a ser sin el vampiro noctífago basado suerte en balnarek y flauros pues esta carta va perfecta va perfecta y es muy buen moto de robo no sé si va a ser tan buena que lo puedan meter incluso otros mazos como el magland porque pensad que por 3 robas 2 en ese mismo turno pero claro tú en turno a 3 en ese mazo prefieres jugar la pesadilla y para robar instantáneo quizás prefieres el chisel a 2 y no te renta tanto pero puede que esté equivocado y se mete más robo porque el robo de cartas es muy bueno en este juego así que es una carta muy buena que va a usarse en un mazo de hacerte daño ya he dicho con flauros van a rake y puede que se utilice incluso una otra ya lo ganamos aquí viene kawui kawui has vuelto y ahora un trastar por 3 sigue siendo donado bueno pues con preludios mejora a 6 gana la habilidad de evolucionar así si no nos quedan evoluciones tú no se lo podemos evolucionar pero es que si lo podemos evolucionar por 3 gana asalto si pega a la cara y cuando pega al líder hace reanimación 4 eso es buenísimo esto ya te está diciendo monta a tus mazos mete un buen coste 4 mete un buen coste 4 porque con kawui lo vas a resucitar y te imaginas que metes tu un coste 4 por ejemplo cual puede ser interesante me viene a la cabeza la maquina tras 3 que cuando muere saca otro bichito no es que sea el mejor bicho del mundo pero bueno bicho interesante pues te lo matan baja este kawui 1-5 la evolucionan le pega a la cara y vuelve a salir es muy molesto y lo mismo saca un coste 4 que sea bueno para este mazo en esta misma expansión carga muy buena muy muy buena vale el efecto de reanimación es muy bueno que tenga saltos muy buenos una pena que no gane ataque para pegar 5 a la cara pero supongo que esto aceptaría rotísimo porque reanimaría encima pegar 5 a la cara pega la 3 está bastante bien podemos decir que es una carta muy buena de kawui muy muy buena y tenemos otra carta de maquina vampirico por 4 entre 3 te da un robot 1-1 y lo metes en tu mano y además cuando la evoluciona te... te da otro te da otro robot como que ya son 2 robots y recuperas 2 puntos de evolución es decir imagínate que está en turno 4 el segundo o turno 5 y el primero lo juegas evo tiene los 2 robots pones el bicho es un 5-5 mata algo y da 1-1-1 acabas de hacer un turno brutal luego el siguiente turno si tienes el demonio te va a echar a robar el demonio este que hay por cada máquina es que llena mesa de forma increíble me parece brutal todas las cartas máquinas llenan una mesa pero esta lo bueno que tiene es que no es que lo haga con última voluntad es que lo hace todo el mismo turno es que es por 4 eh por 4 evo pon 5-5 te recuperan dado hoy te puedo pagarme los 2 robots por los pago para hacer otra jugada pero la jugada base es buenísima un 5-5 con... en vez de ir porque la he evolucionado más los 2-1-1 me parece increíble cartas muy buenas las dos cartas de vampirico máquina son una barbaridad son dos evoluciones que hacen el efecto muy bueno una saca dos máquinas directamente y otra no lo hace pero si te la da a la mano pero como te devuelven los pp las puedes jugar es como si las sacaras es mejor que si las sacara porque las puedes sacar o no puedes hacer otras combinaciones muy buenas eh una barbaridad y esta pues es un 3-3 por 3 pero en máquina así que si con mejora si este gana mejor de un 4 no puede ser objetivo de efectos enemigos si soy efecto no puede ser objetivo contra 3 molesto bicho molesto lo tienes que matar con bicho pero donde lo quieres matar esto yo supongo que en algún mazo agro o algo así por contra 3x3 y es molesto pero no me parece una gran carta la verdad carta de arena supongo bueno pues hasta aquí el segundo vídeo de Revit of Lori la verdad es que han sido un montonazo de cartas pinta muy muy bien la expansión estoy diciendo que salga pues quiero probar quiero probar cosas se van mazo es todo nuevo va a ser genial si ha gustado el vídeo podéis darle like podéis suscribiros pasar con sus o nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós